Para hacer un backup de los correos de un buzón, esto es lo que deben hacer, simplemente se loguean por gmail.com en la cuenta respectiva, luego ingresan a configuración, configuración aquí, cuentas, configuración de la cuenta de Google, esto nos abre una nueva pestaña y aquí bajamos, 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 en herramientas de la cuenta está la opción descargar datos, pulsamos ahí y esto nos muestra, nos permite descargar un archivo con todos los datos que queramos incluir en él, entonces por ejemplo podemos bajar cosas del calendario, del correo, los archivos de Google Drive y otras cosas, si es solo el correo lo que queremos, pues desmarcamos todo, dejamos este marcado, podríamos, si pulsamos esta flecha, decir incluir todo el correo o solo correo de algunas etiquetas, normalmente uno deja todo el correo incluido, y el correo electrónico se baja en formato inbox, que se puede abrir de programas como Outlook o algo así, si pulsamos aquí en más información podemos ver datos de cómo se puede descargar ese correo, aquí entonces se dice que lo pueden abrir en Outlook, Thunderbird o cosas como estas.